Hola buenas tardes, hoy nuestra planta rápida, Crassula tomtum, esta es una crassula de porte medio con bordes rojos cuando está expuesta al sol, es una híbrida de la crassula rupestri y bueno, su floración es un tipo de inflorescencia que crece en los ápices, que quiere decir esto, que crece en lo alto de la planta, sus flores son pentámeras, es decir con cinco pétalos de color blanco ¿Qué más podemos decir esta, a pesar de que está hermosa? Que su cultivo es muy sencillo y su reproducción muy fácil, se reproduce igual que la crassula rupestris con esquejes de alrededor de cinco a diez centímetros, de preferencia que tengan raíz, ¿cuál es la diferencia entre esta y la crassula rupestris? Si alcanzan a ver la planta o ponen atención, la crassula rupestris no termina en triangulito, sino termina como en media luna, esta termina en triangulito, esa es la diferencia y bueno, para qué tipo de personas yo recomendaría esta planta, esta planta la recomendaría para personas que apenas inician con su colección de suculentas esta planta no tolera temperaturas por debajo de los cuatro grados centígrados en floración, pero en tiempo de reposo, tolera muy bien las heladas ¿Qué más les digo? Disculpen que se enfoque un poco, pero por el tamaño de la planta no puedo enfocar muy bien Recuerden seguirnos en YouTube, busquen nuestras redes sociales, suscríbanse, gracias Gracias